El Pipóbolo de los años 80's, obviamente del payasito Pipo, que su nombre real era José Marroquín y representaba un personaje de un niño listo, travieso, pero que también educaba. Fue un ícono en la cultura regiomontana, ya que su programa duró 34 años a partir de los años 60's. El Pipóbolo fue uno de los pocos juguetes que sacó Pipo a la venta, y este se hizo muy famoso porque Pipo organizaba concursos entre los niños para ver quién lo llegaba más lejos. Como dato curioso, si buscas en YouTube el video Pipo Papá, ¿qué crees? ¿Qué? Pues yo soy el papá de Pipo, con bigote y unos kilitos de menos. Y este es uno más de mi colección. Y este es uno más de mi colección.